Del poemario confieso que he aprendido, del poeta Francisco Hernández. ¿Qué he llegado a saber? Que la siembra de los mejores hábitos de estudio en el discurrir de la educación primaria, aquí como figura representativa, honro la memoria de Josefa Márquez. Constituye asidero imprescindible. Hoy entre las artes en los montes, monte soy. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves, mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Muy buenas tardes, nos conseguimos con el poeta Francisco Hernández, cultor, hacedor, dramaturgo, historiador, matemático, profesor educador, es decir, polifacético. También es patrimonio cultural de acá, de Venezuela. Qué interesante. Bueno, poeta, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo tengo el honor de ser su hija, Monche Hernández. Así que, bueno, díganos un poco, háblenos de esa experiencia bonita, de por qué la cultura, por qué el arte de vivir, por qué seguir cultivándolo en los jóvenes y en las personas. Bueno, Kunchi, la cultura es la formación integral del ser humano y es importante desarrollarla desde temprana edad para que el adolescente tenga un nivel formativo suficientemente elevado a todos los niveles, tomando en cuenta las diferentes áreas del arte y la cultura. Hemos logrado publicar algunos libros que seguramente han disfrutado los lectores de los mismos. Y de la producción de Un Paso al Frente, se puede citar el regreso de la tatuana o el rescate de nuestra identidad, que forma parte de lo mejor que se ha producido en Latinoamérica en cuanto al teatro colectivo se refiere. Sí, hemos oído hablar también de todo el frente a nosotros, de textos emblemáticos sobre el gran Alejo Carpentier, materiales. Bueno, y con el uso de Nuestroamérica se complementó lo que se ha hecho en el grupo Un Paso al Frente, porque incluso se llegó a formar un grupo de niños, un grupo de teatro para niños y de niños. Y hubo una serie de obras que llegamos a realizar con mucho acierto o con mucha receptura. Y fue una serie de obras que se han hecho en el grupo Un Paso al Frente, y fue una forma de exaltar todos los valores contenidos en ella al lado del libertador. La distinción caballereza del sol. Créanme, ese fue uno de los momentos más honrosos de mi vida. Sentí lo que significa el compromiso de ser soldado de la patria grande. En ese instante se estableció un vínculo que se iría solidificando con las vicisitudes compartidas. El grupo debía ser una compañía teatral o una compañía artística. Y desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista. El grupo debía ser una compañía artística. Y desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista. Un poquito más bonitura. Un poquito más bonitura. El grupo debía ser un poquito más bonitura. Y desde ese punto de vista. Gracias por ver el video